Y viene la presencia del señor Pedro Perea, sonido a la conga Vamos a bailar una cumbia sótica Cumbia, 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 cumbia El famoso Chorky Aunque los ángeles crezcan las acciones no podrán llegar Siempre te vamos a apoyar niños locos Del sabor Chalice de guasante elegantes del parral Sí señor, inquietos, putas de la libertad Heredices de Chornaja, chicas sabrosas de la libertad Callejeros presentes Esa noche Para Chicas sabrosas de la libertad Callejeros del sabor Lady Samurai Mi tía la chacala El combo y su pequeña Su pequeña copita al banquero La chiquita mamá Yoselina, beba, son ella fer La cosita Charlie El tumbo, el volador Picasso, el samba al pibe Esa noche Su amor, la pequeña Sabrosita Antes que un viejo Futurazo La copia exótica Chambacos locos Pagaron los cuatro goles El palo de Peredín Su pequeño Dilan Bar y su gran Juan Luis Nueva York Pagóla a su pequeño Paquito Un saludo, dice La ST Bajando el pangano son de Blue Sangro en la ST presente ¿Cómo dice? Han llegado, dice el Killer, Killer del Valle Graubert Winner Un saludo para Que conlle el famoso jirafa Todos los panchitos Allá en Papalotla Llegó la nueva banda Dicta Al futuro Malditos perezosos Me venia ratona Aunque no sea la del Costa La ponen censas Chucho, saludo Fregó, fregó La pata del Valle Del Ángel La voz del Lobero Pachucas Lanchetón del Sofio El Nago Tenerre El Pelén y el Benito Para el Padrinito Y María y el Epi Sonido Flor Mi compadre De Miguel Flores Báintelo Correnlo Vicks Los Viges de Caldera El Fetinos 34 Mariente Budos En la Libertad Angelitos Desmadroso Yanko Vete Luis Carlitos Yair Su hija Evelyn Su gran amor La horita Como siempre Para Luis Carlos Esa noche Sabrositos Delas 34 Chavacos Luquín Yair Famoso Filiz Su gran amor Ramón Se Angelitos Desmadrosos Conejos Niños Luz Juguete Cano Chamacos N.C.A. Bendito Para el poco Contigo Conejo Ese El güero Más Lle Pinche Güero Sí Señor Eños Locos Del sabor Desastrosos De la familia De la 23 Forriente Para Adrián Para Jantali Andes Chafa Salvita Y el Pide Y va Su gran amor Andy Y mi secretario La voz del dragón Allá Nueva York Mister Robot Por dunce doy un peso Por un regalo Dos dos Por fan y doy mi corazón Asparin Cotín Escuchando Al crocotín Escuadrones De la 13 Kevin Nunca Nunca No No Pero Vantacar Con Pugallado Y Más Pecocha Pega La Vantichica La Vantichica Luz 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 La Cumbia Exótica El Viento Soca Los Luz 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 Es una Maravilla Crumbie Sugrenos Mordianita Luz 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 Saludo Para el Queco Jirafa De los Pachitos Luz Contigo La banda De Papalopla Luz 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 Nos gusta la Cuba Nos gusta la Pena Lo que no se nos gusta la hermana de Chucho Vera Si señor Nuestro saludo la voz de ardilla Internacionales Escuadrones de la trece Chato Gasparín Kevin Lucas Perro Pata Lalo Pulga Casco Gil Iván Pecosa Estefanía Buenas noches Probably ¡Buenos gracias! ¡Buenos gracias! Mi compatriot al famoso Scooby Dooby, mi señor, todos los potres sabrosos del Tange, su amor Montse, Tacho Carmelita, su pequeño Mousser, guapo, su pequeña Julieta, Tavo Ricochet, Sientia Mónica, su pequeña Suar, Chaparritas del sabor. Aprende somos por tener una novenza, sino por tenerla más hermosa, Estefanía, de Caldís. Su amor, Ecuador es de la 13, siempre con más frecón. Ya se va, ya se va. Chavitos Gasper, el famoso villano. Llegaron, dice, los malditos de la industria. San Pablito, hoy y siempre, Xochitl, un saludo para ellos. Para el chango el domero, el rata, el cumbias, para el powy, para el chero tenso. Flascala, Roguero, El Oso, La Negra, Chito, Fecuba.